actualidad espectáculos negocios deportes todo en tb radio miami la nueva televisión qué tal amigos les saluda leita álvarez y están viendo alto nivel tv en una nueva edición trayéndoles a ustedes información diversión y bueno y entretenimiento de alto nivel hoy nos vamos a divertir con una pequeña gigante una niña que solamente con seis años ya ha pisado las pasarelas de nueva york en new york fashion week es una niña que ustedes van a ver van a conocer porque tiene además de un talento un carisma y también viene acompañada de su papá que a la vez es su manager y él es julio coroa bienvenidos cómo están mía bienvenida aquí a alto nivel tv estás estás alegre si estás contenta de estar aquí con nosotras me encanta tu look gracias gente lo escogió mamá tu mamá me encanta el color full me encanta todos los colores que tienes bueno papá julio cómo estás muy bien usted muy bien bueno mía veo que sale sacó los ojos suyos bueno pero entonces vamos a entrar en materia mía es una niña bueno que apenas tiene seis años pero me imagino que empezó en este mundo del modelaje a qué edad empezó a los seis meses seis meses de foto con carters y de ahí fue la fueron llamando diferentes compañías se ha tirado fotos con aldi fotos con baby aros toys aros también hizo un comercial para colgate hace poco hizo ay pero yo quiero ver la sonrisa colgate que ella tiene a ver ay tiene todos los dientes completitos señores ustedes saben que a veces los niños así ya se da como que se le van cayendo los dientes cuando se te cayó el dientecito se lo guarda desde el ratoncito a ver si te dejaba algún dinero si hay claro es una tradición bueno me ha aceptado en el new york fashion week vamos a ver algunas fotos por allí que nuestro director va a ponernos en pantalla para que la gente vea como tú te ves tan bella bueno más bella todavía cuando estás en la pasarela ahí con todas esas modelos te recuerdas cuál fue el diseñador para que tú te vestiste en ese día estuviste en el new york fashion week nancy boo nancy boo y te gustaba la ropa de ella sí sí y cómo fue papá cómo es ese proceso de tener una niña tan talentosa pero que a la vez también tiene una edad que también debe disfrutar de su infancia cómo hace para mantener ese balance bueno le tratamos siempre de que ella disfrute y a la vez tú sabes haga lo que le gusta que es el modelaje tirarse fotos a ella le encanta el runway y cuando sabes cuando hace las cosas bien uno la recompensa claro y cómo estás en la escuela bien bien qué grado estamos a ver qué grado estás estudiando primer grado primer grado y las notas tan buenas muy bien muy bien así me gusta aquí mi país los amiguitos tuyos saben que tú haces modelaje y que tú eres una celebrity ellos no saben y te piden el autógrafo y te toman fotos no la escuela es la escuela verdad en la escuela se va a estudiar qué bueno pero mira yo cuando conocía a mía ella estaba en un fashion show de una diseñadora muy conocida que era rosita hortado y yo veo a aquella niña con aquella personalidad tomándose selfie con todos los artistas de hecho bueno se tomó un selfie conmigo y yo decía pero esta niña con esa personalidad tan tan segura de sí misma qué tal le encanta tirarse fotos que lo que más te gusta tirarte fotos hacer comerciales o estar en la pasarela estar en la pasarela estar en la pasarela y miren cómo lo dice con tanta seguridad yo quiero que vean esa cara cuando ella dice estar en la pasarela como estar en la pasarela me encanta bueno tú me recuerdas a una niña que se hizo muy famosa aquí hace unos cuantos años rossi montenero que trabajaba con don francisco y bueno y esta niña yo era este su mentor en algunas cosas no y tenía mucha la personalidad muy parecida a mía mía te gustan los trajes de baño te gusta la ropa los vestidos largos que es lo que más te gusta los trajes de baño los trajes de baño ella es como yo le encantan los trajes de baño bueno fuiste invitada a el festival de canes papá háblame de eso cómo cómo fue eso cómo llegaron a ti la señora nancy boo nos mandó una invitación para ir con ella a desfilar un vestido que ella había hecho muy bonito y así fue como invitaron a mí a que fuera y caminar a la sombra roja y eso fue todo una todo un acontecimiento verdad por allí hay una foto de cuando está ella en el festival de canes de de verdad que yo estoy impresionada porque imagínate con seis años yo no sé dónde vamos a llegar con mía vamos a ver sí vamos a ver vamos a ver mía tú tienes algún alguna personalidad así que te guste que tú que tú digas oh i want to be like like that person una actriz una actriz y quién es camila cabello camila cabello ah porque ella canta sí sí ella canta y tú quisieras también cantar sí ah muy bien le gusta mucho la canción de habana de habana habana nananana ya que te la sabes a ver canté cantémosla habana nananana Ay, qué bien, qué bien. Bueno, como ustedes pueden ver, esta pequeña, pequeña gigante, pues ella no tiene pena para nada. ¿Ah? No te da pena, ¿verdad, Mía? No. No, muy bien. ¿Y te cansas a veces, Mía, cuando te están haciendo las fotos o eso? ¿En algún momento te cansas o no importa? ¿Tú disfrutas? Yo disfruto. Yo disfruto. Muy bien. Esta niña, señores, sabe lo que quiere en la vida. Mucha gente que ya son 50, 60, no sabe lo que quiere en la vida. Ella con 6 años ya, ella lo sabe. Sí, señor. Bueno, papá, entonces, cuéntame, ¿cómo hace ese balance? Porque ella me imagino que también tiene amiguitas, que quiere jugar. ¿Cómo hacen ustedes para manejar eso? Es un reto, pero a la vez hacemos lo que a ella le gusta, que es tirarse la foto. Y nos la pasamos viajando a Nueva York, a Francia, y a ella le gusta viajar, le gusta conocer el mundo. Bueno, Mía, me tienes que invitar un día a viajar contigo. Ok. Perfecto. Señores, está dicho aquí ya en cámara, para que ustedes estén testigos, yo voy a tener que, aunque sea, cargarle las maletas a Mía, no sé, recogerle el pelo, algo tengo que hacer contigo, ¿verdad, Mía? Para poder que me lleves. Sí. Voy a ser tu asistente. ¿Qué te parece? Sí. Me gusta. ¿Te gusta la idea? Sí. Excelente. Excelente. Bueno, pues Mía, mira, tú eres una niña que de verdad te felicitamos, porque con la edad que tienes, ya también has salido en Vogue, en la revista Vogue. ¿Cuántos modelos han querido estar en la revista Vogue? Como mucha. Como mucha, exactamente. Y cuando tú veas tus fotos en esa revista, ¿qué tú piensas? Que soy como una princesa. Ay, qué linda. Eres una princesa. No es que como. No, eres una princesa, mi amor. Y además de eso, tienes unos padres que te apoyan y que tú debes querer mucho, ¿verdad? Sí. Y hacer caso a lo que papá y mamá, bueno, respetarlos, ¿no? Y sacar buenas notas es importante, ¿verdad, papá? Porque me imagino que ustedes están pendientes. ¿Va a la escuela regular? Normal. Estamos muy contentos. Ella es gifted. Oh, gifted. Sí, es bien inteligente. Muy bien. Y estamos muy contentos por sus notas, por cómo le gusta hacer la pasarela. Bueno, también hablamos aquí de los platos que les gusta a Mía. ¿Qué es el plato que más te gusta para que nuestros televidentes... El espagueti. El espagueti, yes. Ella es de las mías. Además, ¿el espagueti con qué? ¿Con carne? ¿Con salsas? Con salsa y queso. Salsa y queso. Sí, señor. Bueno, todos esos restaurantes por ahí, italianos, que nos están viendo, inviten a comer a Mía, al papá y, por supuesto, a la mamá y a mí. El nombre italiano es Mía Bella. Mía Bella. Y es la Mía Bella. Sí, señor. Bueno, ¿tienes un hermanito mía? Sí. Cuéntame, ¿cómo se llama? Se llama Nico. Nico, ¿y tú piensas que Nico también va a estar, va a ser modelo? También es bonito como tú. Y él es modelo. Él es modelo también. Oye, pero ustedes todos son artistas, entonces. Una familia de artistas, señores. Sí, señor. Bueno, pues, de verdad que los felicito muchísimo porque yo creo que Mía tiene todo un futuro por delante maravilloso y en compañía de ustedes porque a veces los niños también hay que saber con quién se les deja, ¿verdad? Hay que saber guiarlos porque, por supuesto, es un mundo difícil. Es un mundo que no es tan fácil como uno lo ve y, por supuesto, cuando los padres están involucrados es la mejor manera, ¿ves? Porque la responsabilidad de dejarle a un niño a veces a otras personas es lo peor que se puede hacer. Tenemos muchos casos. Tanto la madre como yo siempre estamos ahí al lado de ella en cualquier pasarela, cualquier foto. Exactamente. Uno no sabe lo que puede pasar. No, no, no. Tú tienes que estar ahí con ocho ojos. Así es. Sí, 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 sí. Así que, bueno, Mía, ¿cuál es tu próximo evento? Tenemos un short film que estamos esperando a ver que va a salir ahora para quizás Halloween. Mía hizo de un personaje con mucho make-up. ¿Y que eres la bruja? Casi, casi. ¿Y dónde vamos a poder ver ese short film? Eso va a salir en HBO. ¿En HBO? Pero todavía no tenemos fecha. Enseguida que sepamos más. ¿Y sabemos, podemos saber el nombre? No nos han dicho tampoco. No nos han dicho. Ah, ok. No les han dicho todavía. Bueno, pues, señores, estén pendientes. Sigan a Mía. ¿Ustedes saben tus redes? ¿Tus redes sociales? Instagram. Mía Bella. Mía Bella Córdoba. Ajá. Mía Bella Córdoba. Esos son sus redes, así que síganla. Mía Bella Córdoba. Exacto. Mía Bella Córdoba. ¿Tienes como cuántos seguidores ya? 10,500. 10,500. 10,500, señores. Eso tampoco lo tiene cualquiera. Eso hay que, ustedes saben, hay que trabajar mucho ahí en las redes para poder llegar a esa cantidad. Y de los niños que trabajan en Hollywood, por ejemplo, ¿a quién admiras? O en Disney, o en Nickelodeon. ¿Cómo es el show que tú te gustas? Henry Danger. Henry Danger. Oh, Henry Danger. Ok. Bueno, por ahí a lo mejor te veremos uno de estos días trabajando en estas... Para Disney. Claro, para Disney, o para Nickelodeon. Por ahí, yo creo que yo te veo por ahí también en la actuación. Pero bueno, por ahora, el modelaje es lo tuyo, y las fotos, ¿verdad? Sí. Muy bien. Bueno, ya pusimos todas las fotos, director, para que ya la gente conociera todos esos lugares donde ha estado Mía, ¿verdad? Así que, pues, ya ustedes conocieron a esta estrella, a esta pequeñita, pero gran estrella, muy talentosa, además estudiosa, es giftis, señores. Su papá, que es el manager, ha llevado la carrera de Mía, y bueno, la está llevando junto con su mamá. Así que, bueno, ¿cuál es el consejo que tú les das a los padres que están escuchándonos si tienen un niño como ella, talentoso? Es guiarlos bien, cuidarlos mucho cuando estén en los castings, en los eventos que estén, y nada, si le gusta al niño, que lo apoyen. Claro, y también tener un control, porque me imagino que tú no la llevas ahí a todas partes también, a todo lo que te inviten, ¿no? A todos nos podemos ir, pero se trata de lo que se puede. Se trata de cumplir, claro. Además hay que hacer tareas. Tareas. Hay que... Llevarlas al parque. Llevarlas al parque para que jueguen. ¿Cuál es el deporte que te... ¿Haces deporte? ¿Te gusta el deporte jugar? ¿Qué es lo que más te gusta? ¿Qué es lo que más te gusta? Me gusta... ¿Nadar? 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 Ah, ok. ¿Jugar soccer? ¿Jugar soccer? Ah, pero bueno, es una niña también deportiva. Muy activa, muy activa. Sí, señor. Pero bueno, yo de todas maneras yo quiero que Mía nos va, nos modele un poquito. Vamos a ver cómo lo podemos preparar aquí, a ver si podemos poner a que Mía nos camine un poquito. Vamos a coordinarlo con el director para que nos arregle la cámara y que puedan ustedes observar a esta belleza de niña, cómo ella se maneja en la pasarela. Sí, señor. Así que no se muevan de ahí que vamos a ver a Mía cómo ella modela. ¿Ok? Así que no se muevan. Gracias. Gracias.